Los parientes que se han aglutinado alrededor del centro penal exigiendo información sobre las personas que pudieran estar ahí dentro las que presumiblemente puedan ser no culpables del delito por el que están ahí pudieron haber muerto. José Antonio, la ineficiencia, la lentitud, la inoperancia del Poder Judicial ocurrió la tragedia de 2004, 100 no tenían todavía ninguna sentencia es más, muchos de ellos... a causa de este siniestro, de los cuales 8 han sido intervenidos quirúrgicamente hasta esta hora, al menos 16 estarían siendo trasladados por la escasez de ambulancias a Comayagua para también ser asistidos en Tegucigalpa, para ser asistidos en el hospital escuela, se dice que 852 es el número de... Ok, esta noticia, como ya les comentábamos, trasciende a nivel internacional y le contamos qué es lo que apunta el medio de comunicación Terra de Colombia le contamos precisamente en torno a este siniestro que ya se ha dado a conocer perfecto